5 a.m. y 6 minutos del día 29 de octubre de 2023 me levanto, voy a lavarme la cara y esto ha cortado el agua no te crees es lo que hay nada, con los ojos pegados, hace los burpees no vea como refleja la luna sin agua y aparte sin agua de bebé también, hoy la cosa va de sequía pero me gusta, me gusta ponerme incómodo, como me levanto con el azúcar y sin tocar la insulina rápida, diabético del tipo desde los 8 años bueno, voy a tener que comer algo, para no me de un bajonazo, antes de hacer los burpees así que a las 5 y media no voy a poder estar en lo que hay, hay que adaptarse, quien no se adapta muere pues esto es lo que voy a desayunar, las comidas que yo me hago, las mejores no sepas, porque no, como te explica que estoy haciendo, que sea un vicio que no para mira, ya me he sacado 2 plátanos, que estén más duros ya, y no, no vale y ahora, le he hecho una rama de canela saca bien la parte, que no se quede ningún casillo ¿sabes? muy grande se lo he hecho ahí, más de una ramita, ¿no? porque tampoco es bueno de abusar, ¿sabes? las medicinas naturales, al igual que las creadas por el hombre pues bueno, tampoco es bueno abusar tienen sus beneficios, pero en su justa medida bueno, esto por aquí ahí, me ha quedado este casillo fuera lo mezclo bien para que la canela coja el agua del plátano y se ponga un poquito más comestible y ahora, le vamos a echar el ingrediente que falta esto leche de arroz y avellana bueno, en verdad de avellana y arroz vamos a decirlo en orden está buena, me gusta tiene un saborcito bueno a veces a esto le he hecho un poquito de cereales le voy a asar porque como me he levantado con el azúcar con los niveles de azúcar bajo cereales de estos de avena pasa que no me gusta comer carbohidratos, pero bueno esto es una emergencia hago la excepción aquí cuando la diabetes me obliga un poco, ¿vale? pero ya está, un poquito con de avena, silla, quinoa un poco de trigo también trae un casito de chocolate con esto está claro que no me lo voy a comer yo cojo cucharas para todo la gente se come por ejemplo la ensalada la ensalada con el tenedo pin 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 eso es frustrante no te das cuenta usar un tenedo para comerte una ensalada eso te baja la vibración hay que comer como una puta bestia la cucharada del peón para adentro eso como 20.000 cosas que se comen con el tenedor los macarrones cuando me los comía porque yo ahora eso no lo toco pero bueno a quien le guste ojo que no me gusta a mí eso con cucharas todo con cucharas a ver me gusta esto buenísimo buenísimo lo que me aporta nada más que me lo coma espero 10 minutos y al suelo 100 por pico he tardado 3 minutos en comerme eso literal vaya y nada que estoy ya he dicho que iba a esperar 10 minutos te lo has creído es lo que suele hacer la gente bueno 10 y media hora media hora y perdía esperando hacer la digestión eso es un cuento que te han contado nada más que comas de pie actívate que nuestros antepasados muchas veces no podían parar donde estaban comían lo que sean que hubieran cazado y demás y se ponían en movimiento fíjate de ellos que ellos tenían la clave de la salud hoy en día estamos vamos para atrás como los cangrejos te dejo que le hacen los votos que le hacen los votos nee ¿sí? 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 Perfecto la piscina. Perfecto la piscina. Perfecto la piscina. ¿Cómo te pones esto, chiquillo? A ver que ahora tenemos. Wow, Sony 58. Bien, bien. Hoy sí me ha dado tiempo de sentarme aquí a mi hora. ¿Ves? Me ha dado tiempo porque no me he bañado, como han cortado el agua. Pero si me doy la ducha que me doy siempre, no llego ni de coña. Tengo que apretarle más a los burpees. Lo que pasa es que, como todo en la vida, voy poquito a poco caminándolo y comprendiendo lo que estoy haciendo. Bueno, si no es para nada. Y eso puede ir a un tiempo. Hasta dentro de un ratito iba a decir, pero no. Hasta las 8 y media estoy aquí liado. Así que ahora nos vemos. Comiendo algo. Es que mañana estoy comiendo desde primera hora. Mira. Que esto viene bien. Para que aprendas a comer sano. Me he hecho una tortilla con tres huevos, una lata de sardina, mezclado y le he echado orégano y sal de escana. Y después, ahí en el bol, he puesto un puñado de espinacas. Bueno, uno no ha sido dos. Los he picado con la tijera. Y un aguacate. También picadito. Y le he echado la tortilla encima de las espinacas. Porque el aguacate lo he picado luego encima de la tortilla. Lo he cortado todo. Lo he mezclado. Y ya está. Así de sencillo. Ahí tienes una comida que te alimenta, sana. Te ayuda, vamos. A todos a tener energía. Aprende a comer. Que esto no es Coca-Cola, eh. Es un café. Pues me dispongo a salir. Para hacer el segundo round. Esto me da felicidad. Me da vida. Me da energía. ¿Qué tal vecino? ¿Qué pasa? ¿Pasa, hijo? ¿Pasa tú? No. No hay agua, ¿no? Ni agua ni luz. Pero de la noche. ¿Pero a dónde no hay luz en la comunidad? ¿En esto no? No. Aquí, en este. En este además. Vale, vale, vale. Pero de la noche. Y los vecinos estuvieron hartos de llamadas y nada. Hostia. No hay agua. No hay luz. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Pues... Vaya, vaya, tenga. Así es que... A ver cuándo nos dejan, hasta cuándo nos dejan así, esta gente. Esperemos que hoy se arregle. Pero sin luz, es verdad. Sí. Claro, así escuché yo a noche de hablar a los vecinos de abajo. Bueno, a los de aquí del rellano, de aquí. No vale el acento, no vale nada. El patín por la escalera. ¿Tu padre está ahí? Empezamos, empezamos bien el rellano. No, mi padre está en Huelva. Ah, ya no vengo. Sí. Vendrá a Rocío, Félix. ¿Qué va? Allí con... Con su parienta. ¿Qué más tarde no se ha estado ahí su padre? Lo voy a llamar, después más tarde, lo voy a llamar y le voy a comentar el tema. Las cosas que ocurren. Que no deberían ocurrir. Bueno, pues ahí los he dejado. Ahí están. Que han llamado a ver si viene alguien, porque por lo visto han entrado en el cuartillo de los contadores de la luz y los fusibles están todos encendidos. Lo que se ve es que el problema es de luz. Claro, al irse la luz, las bombas de agua no funcionan y no llega el agua para arriba. Pero ya te digo, me han estado diciendo que hizo como el intento de irse la luz dos o tres veces. Y hasta que se fue. Y... No sé. Algunas casas ha afectado. Algunas casas ha afectado. A la mía la luz no ha afectado. Pero claro, el agua sí. Porque... Como ya he dicho... Al nave corriente, pues... La bomba nos tira agua para arriba. Aquí se han comido hasta el palo de la bandera. En el piso. Y como nadie se ha cuenta. Y cada uno va por un lado. Porque esto nos da horas. Llevamos... Vamos, yo... Esta es la casa familiar. Hasta que ahora es de mi padre. Desde que... Se separaron... Mis padres. Pues bueno. Se la quedó hoy. Parte de la... Que le correspondía a mi madre. Y se la quedó hoy. A lo que voy. Que siempre hemos vivido ahí. Y siempre ha sido el bloque de la discordia. Un cachondejo. Los demás bloques de al lado con... Por ahora... Por ejemplo ahora. Con luz. Con agua. Normal. Y sin ningún problema. Y nosotros... Siempre había problemas ahí. Es por eso. Porque cada uno ha tirado por un lado. Se han sabido las cosas. Bueno. Se han sabido. No de... De confirmarlo. Con pruebas. Pero... De evidencia. De lógica. Y como he dicho antes. Ahí... El que ha llevado esto. El que ha llevado a los otros. Se ha comido hasta el palo de la bandera. Cuatro o cinco arreglos que han hecho. En toda la vida que yo vivo ahí. Arreglos importantes me refiero. Unas derramas de yo no sé cuánto. Y ahora. Cuando lo arreglaban. Cuando terminaban lo que es el arreglo. Ya está esto arreglado. Que han hecho aquí. Válgame Dios. Y hacen conto. Pero vamos que nunca es tarde. Para tomar acción. Y descubrir. Y llevar a donde tenga que llevar. Que llevarse a... A responsable o a los responsables. Y ya está bien. Bueno... Pues... Ya estoy aquí. Preparado para... Mi round two. ¡Wow! Son la estrella. El round two hoy ha durado. Me hace la cuenta. Me estaba gozando, me ha ido el tiempo volado, voy a cerrar aquí, voy para la casa a trincar. Tengo el patinete y subo a la cuesta andando, si es que cuando la cabra tira al monte no hay manera de estudiación mágica, me gusta andar poquito, que sea. ¡Hombre, mi Antonio! ¡Mira, mira! ¡Hola ahí, la gente buena! Ve a su guitarrista de aquí de la Cefira. ¿Qué dices, fiera? Ahí aparcando, ¿no? Muy bien, pues yo para la... Le va a dar, le va a dar ya. Dale para adelante. Yo para la casita, hermano. Entallando está hoy, grabando un vídeo con Ada. Venga, tío. Venga, venga, Antonio. Nos vemos, tío. El 17 de noviembre. Palo del Día del Flamenco. Tenemos un espectáculo que tenemos hecho, tenemos un mirado, pero hace tiempo que no lo hacemos y hay que repasar las cositas porque vamos... vamos, vamos mucha gente. Vamos tres bailadores. Bueno, dos bailadores y una bailadora. Tres voces, tres cantadores, dos guitarristas y un percusionista. Y hay que mirar las cosas y todavía no se ha quedado. A 29 de octubre que estamos ya. Apretaremos las dos semanas. Y ya está. A ver. Menos mal que no llevamos ninguno de los que vamos. Llevamos dos días en esto, si no. Pero eso es lo que pasa, que nos confiamos y nos relajamos. Más de una vez metemos la pata a cuenta de eso. Me voy a montar ya en el tracto. Bueno. Cuando voy a coger cuesta abajo me voy a montar en el tracto, ¿sabes? Al revés del mundo. Pues esto es vida, seguido. Esto es vida. Buah, que bien se va en el patinete, hijo. Fresquito. Bueno, pues ya estoy en casa. Son las 3 y 26 o 27. A ver. Y 27. Y venía yo pensando, como no hayan arreglado el problema en el piso, en el bloque, de la luz, que tiene que subir con esto. Y con la botella de agua. Y con la maleta cargado, todo eso cargado por la escalera. Digo yo, madre mía. Vamos, que lo he pensado una vez. Tampoco te creas que lo he pensado mucho. Venía ya, que si no está arreglado lo de la luz, pues nada. Para arriba. Con todo. Y de una. Que me eches lo que quieran. Los problemas no existen, se crean. Para tirar de congelado, para comer. Lizante. Arroz, tres delitos. Que pica un poquito de ajo y... Para que sepa algo yo. Vea. Ahí está ya echado. Y tú estarás diciendo, pero toda la sartén es para ti. A mí sale más barato comprarme un traje que invitarme a comer. Madre, como tengo el fregadero de plato. Y eso que estoy yo solo. Voy a mostrar una regla. Voy a poner una regla. ¡Gracias! un poquito de café de coca-cola, del vaso de coca-cola de esta mañana me gusta así, me gusta negro y sin azúcar y sin nada me gusta el café, de verdad escuché una vez una vez me dijeron que habían visto en un Facebook que el café negro era bebida de psicópatia me gusta el David por los cere prefiero los C como soy acción blanco pero esta está bebida llena un poquito de empanadas estoy dependiendo de otros las cucharas hay que fregarlas así de una nuna que he visto hago horrores en las casas fregando las cucharas a una nuna después una cucharas y ya está acusado esto no se tarda nada no se tarda nada la aprieta y de una en una y ya está lo mismo las cucharas que los tenedores aquí que no se quede comida entremedio que no se quede comida entremedio por poco se me parte el vaso que no se quede Comía esa y también tenía una lavadora puesta, que acabo de terminar y antes de comer la voy a atender. Una lavadora con toalla. Pues ropa tendía también ya. Ahora si, ahora si se merece uno comer. Con todas las tareas hechas me siento y disfruto, tranquilo. Este. Que aproveche. Este es otro ramo. No. 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 No se lo comáis con esto, que esto dicen que es tripa, pero tripa a mis cojones. Va a hacer estos tripas. Esto está hecho en una pila de elementos químicos. Tripa sintética. Mira. Ya sabes, quítaselo. Y si no se lo quitas por flojera, que sepa que esa pereza te está costando la sal. Si es porque no sabes cómo quitarlo, pues mira, yo lo que hago es ponerlo de esta forma, de esta forma contra el suelo, ¿vale? Así. Y le araño con el cuchillo, le doy la vuelta, le araño con el cuchillo por este lado y ahora le araño así. Así. Le doy la vuelta. Así. Y ya pues lo voy quitando. Sale bien así. Está bien. El agua, para que vaya llenando hueco, que no vea. Podría seguir comiendo. Madre. ¿Vale? Estaba a cuenta, ¿no? Podría seguir comiendo y mira. Mira cómo está el tío, mira. ¿Ves que tengo el estómago hinchado? Mira, relajado. Me cabe. La mitad de lo que me he comido me cabe. Todavía. Increíble. Y después dice que los flamencos no comemos. Madre mía. Pues yo comeré por todos ellos, entonces. Acabo de terminar de comer. Son las cuatro y media. Y bueno, me voy a poner un poquito ahí en la oficina, con la edición de vídeos. Lo que veis ahí, al fondo, es el puerto de mi ciudad, de Algeciras. La verdad es que por la noche está precioso. Con la luna ahí, mira. Mira qué estampa. Bonito. El puerto es media ciudad. No grande el puerto. Guau.